La Comisión de Nativos Una comisión de nativos, representantes de las provincias españolas de Fernando Pó y Río Muni, cumplimentan al ministro de la Vivienda, señor Martínez y Sánchez Arjona, quien les muestra una serie de planos y maquetas, donde se expresan gráficamente los proyectos de edificación de viviendas que el gobierno español va a llevar a cabo en África Ecuatorial. Con estas construcciones se llegará a la concentración necesaria de las casas dispersas a fin de formar núcleos municipales regulares. En el Palacio del Pardo son recibidos, en audiencia especial, por su excelencia el jefe del Estado. El gobernador general de la región ecuatorial, Almirante Núñez, habla en nombre de todos. La única mujer que figura en la comisión entrega a su excelencia un álbum en el que se recogen las actas donde testimonian su fidelidad 240.000 habitantes de aquellas provincias españolas. El generalísimo contesta con afectuosas palabras en las que proclama una vez más la predilección de España por sus lejanas provincias. Gracias.